Sigue por aquí, verás unas escaleras a la derecha. Bueno, hace mucho que no veía. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres, quédate con ello. He oído que vienes a ayudarnos. Yo también haré lo que pueda para ayudarte. ¿De verdad? Pues lo acepto. Gracias. A cambio, no sé si hay algo... Es que... ¿Tanto se nota? ¿Quieres contarme toda la...? Vale. Un día estaba atrapada cuando me topé con unos naitivos. La moto quedó atrapada entre trozos de metal. Una moto. Tengo que ir al páramo, de hecho. Así que voy a averiguarlo. Muchísimas gracias. Todo esto. De nada. Gracias por ver el video. 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 He traído lo que me pediste. Bien hecho, Eve. ¿Qué tal tu paseo por la ciudad? Estaba algo triste. En fin, vamos al páramo, Adam. Bueno, hay problemas con el sistema de dirección del tetrápodo, así que me temo que no podemos irnos todavía. ¿Y cuándo estarás preparado? Por desgracia, esto nos va a llevar más de un día. Iré a pie entonces. Tú usa el dron para guiarme. ¿Qué? El páramo es mucho más grande de lo que crees. ¿Y estar aquí de brazos cruzados? La verdad es que quiero ver el páramo con mis... Eres única, Eve. Vale. Te guiaré con el dron. ¡Eve! ¡Ten mucho cuidado! Sí, gracias. El páramo está por allí. ¡Eve! 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 ¡Hay algo que no te he contado! Ya va siendo hora de actualizar el dron. ¡Ven aquí! Yo también quiero ir al pará. Esto implica entonces la ina... Esto implica entonces la ina... Esto implica entonces la ina... ¡Eve! 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 ¡ El campamento no tiene energía Parece que buena parte de la energía del campamento la suministra Creo que hay un problema en la red de suministra ¿Qué podemos hacer? Esto va a ser complicado Fuera de Sion hay una torre solar con los enlaces de energía para las instalaciones Parece que podría haber un problema con la torre Tendremos que ir a comprobarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Error del sistema Falló el reinicio Debe de haber algún problema con la instalación Un momento. ¿Qué? Gracias, administrador. El mantenimiento del sistema puede reanudarse. Bien. Al menos el dron está intacto. El sistema está desplejado. Reinicio completado. ¿Ha resuelto eso el problema? Tendré que comprobarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Tendré que comprobarlo! ¡Gracias! 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 Te mueves bien. Casi tan bien como yo. Debe de ser el dron. Casi tan bien como yo. Sigue el camino y verás al desleguar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!